Y la Sampoesana, vete para acá, que el bocón te llama para palotear, que el bocón te llama para palotear. Somos el dejece, con tu corazón pasado, y nos vamos a meter al continente americano. Y la vaca del pejón se desata, se destaga a la nación, destaga a la nación, destaga a la nación. Los ángeles ocupan. ¡Ay, no vas, compadre! ¡Súper bonito! ¡Súper! ¡Parece optimales, no brinas! ¡Ay, no vas! Voy a presentarles a la banda para que la vayan conociendo. Y esto que dice, en primer lugar, el maestro de la huacharaca del latino, que se ganó ese don allá en Argentina, en Venezuela, hace un par de años, un par de años por allá. Y él hace esto. ¡Ja! ¡Eso es el mundo con las manos en las manos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Ahora nos vamos a este lado con mi compadrito El mejor guitarrista de Monterrey, Nuevo León Cabrón Ok mi rey, eso cabrón, eso Inmediatamente nos vamos nada menos que con el maestro El Gordo de Odo Desde San Antonio, Texas El de las compadonas gordos Ahí llegó, ahí Inmediatamente nos vamos nada menos que con el maestro ¡Gracias! Y ahora nos vamos con el más chiquito de la familia Piña El gran Rubén Piña y su batería ¡Machigo! 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 Y ahora sí que nada menos que el maestro desde Valledupar, Colombia Nos acompaña Alberto Daniel Martínez ¡El cupo del acordeo! ¡Machigo! 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 Y no por ser el último, no por ser el último, tiene menos importancia, porque acuérdense que en una fila, los últimos, se voltean la fila y son los primeros, los únicos padres también, con ustedes, el campeón de la métrica musical, se levantó un tiro con el Big Metra, no, Big Metra salió llorando con un momento, ¿verdad papá? ¿Cómo haces eso que no se borra? Buenos Aires, el rey de la cítrica naranjera de ayer de Nuevo León, el gran Chiquitillo Buenos Aires 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 Y esto te va, me traigo en el campo, en la tarima, me traigo en el campo Todo el mundo vamos a besar, hasta el noche hay que escuchar Todo el mundo vamos a ver, se sufríne y sufrirme volar Hasta el mundo en pita más pita ¡Suscríbete al canal!